Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo el cazador bestias. Recientemente hemos recibido un bufo del 12,5% en el efecto de lo que viene siendo la maestría del BM, que es que aumenta el daño de nuestra mascota. Lo pongo por aquí, estará por la pantalla de donde he sacado la información y lo que viene siendo el bufo. En primer lugar vamos a hablar de los talentos. Os saldrá también aquí en pantalla, bueno, como estáis viendo también estoy en el Looking for Ride, no estoy haciendo grandes números debido a que no voy ni con los enchan de BM, ni con itemización de BM, ni nada. Mi main aspecto ahora mismo es el puntería en Ride y es lo que llevo, aparte de que me acabo de poner la especialización simplemente para hacer la guía y obviamente tendría que pulirla mucho más. Pero bueno, los talentos son estos que veis en pantalla. Los tres primeros tiers, como siempre digo, vienen siendo un poquito como vuestra manera que tengáis de jugar. Yo como siempre llevo inmediatez, que hace que me tenga un sprint cuando utilizo separación. En el segundo tier llevo disparo vinculante, que como ya sabéis es para estunear a los enemigos que entren dentro de lo que viene siendo ese disparo y luego salen hacia afuera. En el 45, pues dependiendo del boss, os podéis poner vínculo de espíritu o halcón de hierro. Si es un boss que hace muchísimo daño en un momento determinado, nos pondremos halcón de hierro para reducir un 10% ese daño. Y si es un daño más constante en el tiempo con dodge o cualquier historia, pues os podéis poner vínculo de espíritu y así os vais sanando periódicamente. Luego en el siguiente tier tenemos dos talentos que podemos cambiarlos según vayamos a Oe o vayamos a single target. Para ir a un solo objetivo nos pondremos la bestia temible y para ir a multi target nos pondremos la emoción de la caza. En el siguiente tier nos pondremos bandada de cuervos siempre, en el siguiente tier de nivel 90 nos pondremos la tromba y por último en el último talento nos pondremos siempre adaptación. Estos serían los talentos óptimos para tener el mayor DPS como BM actualmente. Ahora nos tocará hablar de lo que viene siendo la priorización de habilidades. Ya sabéis que ahora mismo no existe una rotación como tal como existía en la Lich y anteriormente, sino que ahora es una prioridad de habilidades y de proc que nos van saltando. La primera habilidad que tenemos que tener como referencia es el disparo mortal. Este disparo mortal se nos activará a partir del 20% en el objetivo. Tener cuidado con eso, ya que en el puntería se nos activará el 35%, pero en bestia será a partir del 20%. La siguiente habilidad a tener en cuenta será el matar. Después de esto deberemos utilizar lo que viene siendo el talento del tier 90, que es la barrera. Después de esto utilizaremos el disparo arcano y por último el disparo de cobra. La bestia temible, en caso de que tengamos este talento porque sea single target, la utilizaremos siempre, siempre en cooldown, pero sin pisarnos lo que viene siendo nuestro CD para utilizar tanto de cólera de las bestias, como de matar, como el disparo mortal. Si tenemos cualquiera de estas tres habilidades, no deberemos utilizar lo que viene siendo bestia temible, deberemos utilizar primero estas tres habilidades que he mencionado y luego lanzaremos bestia temible. Luego, otro de los CDs que tenemos que tener en cuenta es el enfocar fuego. Esto lo que hace es que los ataques básicos de nuestra mascota tienen un 4% de darnos un stack de esta habilidad. Lo que hace es que nos aumenta un 4% la velocidad de ataque y se acumula hasta 5 veces. Esta habilidad siempre nos la tiraremos cuando tenga 5 stacks, pero no nos la tiraremos si estamos en cólera de las bestias. ¿Por qué no nos la tiraremos si estamos en cólera de las bestias? Bueno, pues porque cuando enfocar fuego no está activo en nosotros, sino que tiene pues un stack o 2 o 3 o 4 o 5, ese aumento de velocidad de ataque se lo está incrementando a la pet, pero en vez de en un 4%, en un 6%. Entonces si tiramos la cólera de las bestias es cuando buffamos nuestra pet, es cuando más daño hace y por lo tanto no es conveniente tirarnos nuestro enfocar fuego para buffarnos a nosotros mismos. Deberemos dejar que cólera de las bestias se acabe y una vez finalice utilizaremos enfocar fuego para nosotros. Igualmente, si tenemos a punto de terminar el CD de cólera de las bestias y nos falta 3 segundos o menos, en el caso de que enfocar a fuego llegara a esos 5 stacks, deberemos esperarnos para mejorar el DPS. Si enfocar a fuego llega a 5 stacks, cuando todavía tenemos más de 3 2 segundos en el cooldown de cólera de las bestias, sí que nos lo tiraremos a nosotros mismos. La segunda poción, aquella poción que nos da 1000 de nuestra estadística, que es la de use, ya sea la de agilidad obviamente porque somos juntes, pues la intentaremos tirar siempre siempre cuando se nos active el killshot, que es cuando tiene el boss un 20% de la vida y sobre todo cuando coincida con la cólera salvaje. Una vez coincida cólera salvaje y tengamos el killshot, será hora de tirarnos nuestra poción y utilizar el CD de cólera y además empezar a spamear los killshots, que son 2 con el CD de 10 segundos. Ahora vamos a hablar de lo que vienen siendo las stats. Los stats del BM para single target, para un solo objetivo, son los siguientes. Tenemos que utilizar multigolpe, luego maestría, luego haste, versatilidad y por último crítico. Debido a esto es por lo que no estoy sacando grandes números en lo que estáis viendo, aparte de que necesito, como ya os he dicho, pues un poquito más de rodaje con esta especialización. Pero casi todo mi equipo va a crítico, mi sanchant va a crítico y como ya habéis visto y os he dicho, la peor stat para BM es el crítico. Así que el objeto perfecto para lo que sería el BM sería un objeto que tuviera multigolpe y maestría. Para varios objetivos, para AOE, deberemos buscar otra prioridad de estadística. Para AOE, deberemos utilizar un equipo en el que tenga primero haste, celeridad, luego maestría, luego multigolpe, luego crítico y por último versatilidad. O sea que si hubiera un boss donde hay multiobjetivo, deberemos utilizar una pieza, si queremos que sea perfecta, de celeridad y maestría. Para lo que vienen siendo los enchant y las gemas, pues utilizaremos exactamente lo mismo. Para lo que viene siendo un solo objetivo, utilizaremos enchant y gemas de multigolpe y para varios objetivos, si queremos tener, si tenemos un segundo equipo y estamos forrados, pues deberemos utilizar los enchant de celeridad. Los glifos son un poquito, ya lo sabéis, opcionales, no es lo que viene siendo el hunter, no suelen mejorar demasiado en lo que viene siendo nuestro daño. Eso sí, deberemos ponernos el glifo de vínculo animal debido a que vamos siempre con la pet fuera y es un 10% que aumenta la curación tanto en nosotros como en nuestro mascota. Nos ponemos también cólera infinita, que lo que hace es que mientras está activa cólera de las bestias no podrá morir, sí sufrirá daño, pero no podrá morir. Por lo tanto, si por lo que sea va a morirse porque el boss le pega a cualquier historia, pues mira, es una manera de que aguanta un poquito más. Y el siguiente talento, pues ya os podéis poner el de separación, que saltáis más, o el de liberación, que os cubre un 4% de vuestra salud al utilizar la habilidad de separación. Como glifos menores, pues ya sabéis que son chorraditas, el único que sí que vale la pena es el glifo de aspecto del guepardo, que lo que hace es que cuando os tiráis el aspecto del guepardo, si os pegan, no os van a ralentizar, no os van a dacear, sino que simplemente os van a quitar el aspecto, por lo que si es un boss en el que no hay ningún tipo de AOE y os tenéis que mover, pues os viene bien, porque vais a correr un 30% más y no vais a tener el riesgo de que si os dan, pues os daceen. Y hasta aquí por lo que viene siendo la guía de Hunter BM en PvE, espero que os haya servido. Os voy a dejar lo que viene siendo mi página de Facebook y mi Twitter en la descripción. Si le dais un like y compartís sobre todo este vídeo me hacéis un favor enorme. Y como siempre digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!